Con la lectura de un informe con las atribuciones para 2021, comenzó su rendición de cuenta la vicegobernadora de Camagüey, Carmen Hernández Requejo, ante la gobernadora de la provincia Yosei Ligón Gora López, en cumplimiento de lo establecido por la ley cubana. Un periodo de gestión de casi dos años, marcados por el enfrentamiento a la COVID-19 y otras tareas que implementó la dirección del país, marca a la dirigente, que anunció lo hecho y lo que falta por hacer. Presente en el proceso estuvo el Consejo de la Administración, donde en 12 intervenciones se ofrecieron criterios acerca de la gestión y donde se llamó la atención sobre cómo tuvo un carácter autocrítico la vicegobernadora en su informe. Yosei Ligón Gora, a modo de resumen, enalteció la manera en la que desempeñó sus funciones Carmen Hernández y las experiencias en la nueva estructura de gobierno establecidas en el país. Cierra así una etapa compleja en este 2021, donde Cuba sufrió el mayor azote de la pandemia y en el que jugó un papel fundamental la gestión gubernamental para que el país siguiera adelante. Nuevos retos se avecinan en el próximo año. En Camagüey Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey Gracias. 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 Gracias.